Dos trabajadores más de la zona franca de New Holland Aparel se suman a la lista de los 800 despedidos hace dos meses. Supuestamente todo se debe porque intentaban organizarse en sindicatos independientes. Nosotros metimos los documentos a como manda la ley, el artículo de la Constitución Política de Nicaragua, artículo 87, donde dice que todo trabajador tiene derecho a organizarse. Hicimos los trámites correspondientes, todo lo que manda la ley, hicimos los documentos y don Angel Uriarte arrogantemente nos los quiso recibir, una vez violentando el derecho a la organización y siendo parte de la OIT Nicaragua. Entonces, aquí no hay libertad sindical. Luego de esto, fuimos despedidos justificando el artículo 35, cuando los empresarios aprovechan ese artículo para hacerlo con los trabajadores que quieran organizarse. Hoy en día fuimos despedidos, igual que el compañero Yeltson Telles, por estar organizados. ¿Cuántos años trabajando ahí? Ahí trabajé 10 años. Yo trabajé en la empresa New Holland Tegra Aparel. Fui despedido injustamente por la señora licenciada de recursos humanos, Mariluz Tejeda. Yo trabajé 3 años, tengo 3 años de estar laburando allí. Yo hice una denuncia de un sujeto que me andaba de la misma organización sindical de trabajadores al poder, que está ahí radicado en la empresa New Holland. Yo hice una denuncia en contra de uno de ellos y la señora me corrió, más que todo pienso yo que me corrió por esa denuncia que hice. ¿Represales? Me está afectando drásticamente porque ahorita la situación económica social aquí en Nicaragua está dura. No hay trabajo, está costando encontrar trabajo, no sé qué hacer ahorita. El procurador laboral José Antonio López describe qué derechos se les están violentando a estos trabajadores. Es evidente que se les está violentando el derecho a la libre sindicalización. Acordate, Castalia, que Nicaragua es firmante ante la OIT sobre el tratado de la libre sindicalización. Por lo tanto, pues, pelearemos de que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, sobre el recurso de amparo que interpusieron estos trabajadores. Y así mismo, a ellos dos dirigentes sindicales fueron despedidos por la empresa New Holland. Síguenos despidos ahora con los dirigentes sindicales. Y el cual, pues, en estos días estaremos próximamente interponiendo la demanda de acción de reintegro contra ellos. Es decir, se les aplica el despido sin haber seguido el procedimiento que la ley demanda. Para Noticias 12, Castalia Zapata.